Pero vos sabés que, mirá, quería, más allá de la historia de Polma que viene con el Got Back Tour ¿Cuántos años tiene? El que se está celebrando, 82 82, está hermoso, Polma, está espectacular Tres horas de show ¿Tres horas? Sí, tres horas de show ¿Alguien le preguntó por qué sigue cantando? Porque si no se mueve ¿Por qué va a dejar de cantar? ¿Por qué a vos te preocupa que... Pero yo no me preocupo, yo soy periodista, quiero preguntar A ver, yo te pregunto esto, ¿por qué vos pensarías que Polma Carni puede optar por dejar de tocar? ¿Por qué? Es que cambia la pregunta, vos a los 80 vas a dejar de hablar de economía No, no, pero digo, ¿por qué él dejaría de tocar? Porque tiene todo ¿Pero qué es tener todo? Pero eso es la pasión Tener todo es poder seguir tocando Bueno, también me está dando respuesta, estoy preguntando Una vez le preguntamos en un programa que teníamos a Antonio Gazaya por qué sigue actuando la vez que tenía Y él, ¿puedo decir esto? Sí, decirle Dijo, ¿ustedes se hacen la paja todavía? Sí Todos seguimos, ¿verdad? Y dijo, bueno, por eso Bueno, es una linda alegoría Entre que no sabe por lo suerte, no sabe cambiar la rueda Pero bueno, está bien No, quería contar una historia porque la visita de Polma siempre deja algo Siempre deja algo, siempre deja historias para contar cosas que sucedieron Y me quería remontar a la anteúltima vez que estuvo La última vez que estuvo Polma tocó en el campo de Polo Y la vez anterior fue en el Estadio Único de La Plata Hizo dos shows en el Estadio Único de La Plata Y allí pasó una situación que si te parece Si se pueden conectar a YouTube, conéctense porque van a ver Me conecto Algo que realmente son cosas que un tipo hace como casualmente Y a alguien le deja algo para toda la vida Fíjense, quienes están en YouTube lo van a poder ver Quienes estén escuchando en Futu Les vamos a poder contar lo que van a estar escuchando Pero esto es una pibita que aparece en el escenario de Polma Vamos a ver, mirá Sube una chica ¿Cuál es tu nombre? Leila ¿Cómo es tu nombre? Leila ¿Y esta tu mamá? ¿Estás tu mamá? Sí Vení mamá Vení mamá ¿Cuál es tu nombre, mamá? Mi nombre es Mariana Su nombre es Mariana ¿De dónde sos? Soy de Buenos Aires Bien, obviamente ¿Qué querés que haga? Que te firme tu muñeco Ella tiene un mono en la mano, ¿no? Quiero tocar el bajo con vos, le dice Leila ¿Tenés tu bajo? ¿Tenés tu bajo? No 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 Yo voy a volver a ir aquí en el terreno Yo volví a volver ahora el jueves Pero no tenés tu bajo Pero no tenés tu bajo Y ella señala el bajo de alguien que está por ahí De un músico que está ahí Y Polma dice Esto puede ser interesante Ok No la vi venir ¿Vos querés tocar el bajo con nuestra banda? Ok ¿Qué piensan? ¿Dónde es esto? Esto es en el Estadio Único de la Plata Ah En el 2016 17 de mayo del 2016 Y viene un asistente de Polma Le cuelga el bajo a Leila Leila con una camperita, una carita Diez años tenía a Leila Y Polma le muestra cómo empieza Get Back Y ella le dice Me la sé Ok, aquí vamos Yo creo que debemos hacer Get Back Y a partir de este momento Empiezan a tocar Get Back Polma Carni con Leila De 10 años Arriba del escenario Del Estadio Único de la Plata Para un estadio lleno Ayer hablé con Leila Estaba esperando Estaba esperando eso Ayer hablé con Leila Porque Y hoy tiene Hoy tiene 18 años Exactamente Se dedica a la música Ella es bajista Pero primero hablé con ella Para saber Cómo hiciste Para llegar Arriba Del escenario A tocar con Polma Leila, escúchala Yo estaba con un cartel Que decía en inglés Me gustaría tocar el bajo con vos O firmame un monito De peluche que tenía Y bueno Yo estaba en primera fila Arrancó el show Y cuando hicieron el bis Uno del staff de Pol Vio mi cartel Y me dijo ¿Querés subir al escenario Con Pol? Yo le dije ¿Ahora? Y me dice Sí, sí, ahora Entonces le dije Bueno, obvio, dale Entonces ahí subí al escenario Y me acuerdo que estaba tocando Yester de Pol Cuando terminó el tema Me invita Y me dice Me preguntó cuál era mi nombre Me dice ¿Querés que te firme el peluche? Y yo le digo No, quiero tocar el bajo con vos Y él se quedó muy sorprendido O sea, no se lo esperaba Pero bueno Ahí como Pol es zurdo Yo le pregunté Si podía usar un bajo para diestro Que era de Brian Ray El otro músico Que aparte Re buena onda Porque antes de que yo dijera Si podía tocar con su bajo Ya lo había preguntado Para que me lo traigan O sea, re buena onda Y entonces ahí me colgué el bajo Y Pol me dice Vamos a tocar Get Back Así que Pol me mostró La primera nota Porque no tenía ni idea Si yo sabía tocar el bajo o no Entonces yo le muestro La primera nota La segunda Y la que sigue Y ahí pide Que me suban el volumen del bajo Entonces, bueno Empezamos a tocar Y casi al principio del tema Él después bajó el micrófono Y entonces pude cantar Y tocar con él Qué locura Hermoso Hermoso Increíble Leila Estamos hablando de Leila Que es Harlack Es un nombre artístico Leila Harlack Hoy tiene una banda Ella toca Toca el bajo La pueden encontrar en Instagram Como Arroba Leila Harlack Y Aparte de De este momento Hablé con ella Para saber Si recuerda Qué sintió Y también Cuántas veces Volvió a ver este video Porque obviamente Tener este Este recuerdo Para toda tu vida Por lo pronto Este video Que estamos viendo Ahora en Youtube Es del público Por eso Por eso Porque O sea Si la mamá Estaba Con ella Arriba del escenario No Y De la primera fila No es O sea Que esta es alguien Del público Que lo levanté Y la verdad Que se ve muy bien Pero escuchá Lo que dice ella Me acuerdo Cuando estaba tocando Con él Que lo único Que hacía yo Era mirarlo a él Era como Wow Estoy frente a mi ídolo Y estoy tocando con él Y Hay una parte En el video de Youtube Que se ve Como que yo estoy Lo estoy mirando Todo el tiempo Y él hace una señal Como que mira al público Entonces yo me giro Dos segundos A mirar al público Y vuelvo a mirarlo a él Fue Si Fue hermoso Al día siguiente Me fijé Y había unos videos En Youtube Así que Los vi Fue como Wow Si toqué con Paul Pero no terminaba Entender muy bien Que era lo que había pasado Y me acuerdo Que al mes Al mes y medio Estaba una vez En la cocina Con mi mamá Cocinando Y Y volví a ver el video Y ahí Me largué a llorar Y me cayó la ficha O sea Si Toqué con Paul McCartney Que es mi ídolo Desde chiquita Así que Fue ese el momento En el que comprendí Realmente lo que había pasado Pero igual Yo creo que nunca Voy a entender Al 100% Lo que pasó Nunca Voy a caer A tierra Pero el video Lo vi un par de veces Y de vez en cuando Lo vuelvo a ver Y es muy emocionante La verdad Y Siempre voy a estar Agradecida con Paul Y su banda Por Haberme invitado A tocar La verdad es que Fue hermoso Si vos Si vos entrás A su canal De Instagram A su cuenta De Instagram Vas a ver Que el primer video Que tiene fijado Es Obviamente The best moment Of my life Dice Leila Y lo tiene Arrobado a Paul McCartney Y la foto de ella Chiquitita Con 10 años Con un bajo Que obviamente Le quedaba Grande Para una niña De 10 años Tocando con Paul McCartney Esto es Cosas de las que suceden Alrededor de este Personaje único En la historia De la música Que es Paul ¿Qué estamos viendo? Ahí lo están viendo De nuevo La foto que tiene ella En la cuenta De Instagram Esta historia No sé si se va a repetir Hoy o no Pero la cosa Que tenés posibilidad De que Paul Toque en Argentina ¿Qué pasó? Tengo información Trabajó la producción ¿Qué? Trabajó la producción La Sibori Alta Esto no sé Si es Posta Posta Es Vía Gogo Sí Pero son oficiales O ya son reventa Y quedan Reventa Podés comprar para hoy Así que debe ser reventa Una entrada Sibori Alta Dígame un número Sibori Alta 350 lucas 173.890 pesos Originalmente salió a la venta 90.000 Pero esa de la Sibori Alta Campo trasero 250 lucas 174.763 Estaba latidísima El campo general Originalmente salió a la venta A 100.000 San Martín San Martín Platea Alta 224.979 pesos Wow Che Sale un Sale un billete Y sí Pero afuera Vos estás a favor de Pero afuera Afuera En dólares valen menos En dólares valen menos Sí, ¿no? Sí Ah, el dólar está abajo Ya lo expliqué en la columna anterior Hay una historia muy linda Que tiene que ver con Paul McCartney La Argentina Que tiene que ver con una chica Que se llama Martina El apellido exacto es Martina Galarza Que a los 14 años empezó a tocar la guitarra Empezó tocando Beatles Y después de grande empezó a estudiar en la FADU Diseño gráfico Y hizo una colección Sobre la mujer y demás Que estuvo girando por alguna parte del mundo Alguien del equipo de Paul lo vio Alguien se le mostró a Paul Dijo, me gusta esa chica Llámenla La llamaron Y terminó haciendo el diseño De todo lo que es el tour De Paul McCartney Una argentina Y cuando vayas hoy a comprarte la remera El diseño es este Y es de una argentina Que es Martina Que estuvo haciendo todo ese trabajo En estos años Eso fue lo que vio Paul McCartney Dijo, me gusta este diseño Llamen a esa chica Y la llamaron a Martina Bastante de los 60, ¿no? Sí Muy flower Que le dijo Che, me gusta esto Y bueno Fue como Argentina, Argentina, mi país Oye, claro Nosotros campeones del mundo, ¿eh? Y lo loco fue que la llamaron Antes de la pandemia Vino la pandemia Y dije Ya está, no me llaman más Y cuando se reactivó La llamaron Y está haciendo todo lo que es el diseño De esta gira Por Latinoamérica Y por Europa De Paul McCartney Esto que te compres una remera Va a ser diseño argentino ¡Muchas! ¡Ya! ¡Ahora lo olí ¡Muchas! ¡Porstop! ¡Yo! Fui ¡Suscríbete!